El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue condenado a tres años de prisión. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Comodoro Pi lo encontró culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Pero además, lo inhabilitaron por seis años para ejercer cargos públicos. Esta es la tercera condena que recibe el exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y tiene una de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising contra el diario Clarín. Y la otra causa, con condena, es a dos años de prisión en suspenso por haber amenazado a los integrantes de la asamblea accionaria de la empresa Papel Prensa en el año 2010.